Se hizo como una costumbre todos los años de hacer esta campaña para recaudar fondos. El año pasado lo hicimos para el tomógrafo, que al final, bueno, logramos que la provincia lo compre. Entonces, quedó que esa plata del tomógrafo iba para la terapia que estamos por empezar. Entonces dijimos, bueno, lo que recaudemos ahora en esta campaña también va a ir para terapia intensiva. Ya está hecho todo el plano, el proyecto. Espero que la semana que viene podamos empezar con las obras. Es una obra integral de toda la terapia en forma conjunta con el hospital. Ellos van a cambiar el tema de todos los gases y nosotros todos los techos, pisos, carpintería, electricidad, instalación eléctrica, todo nuevo. Así que con pisos antibacteriales. Bueno, calculamos que es una obra que va a insumir casi un millón de pesos. Así que, bueno, entonces estamos con los del tomógrafo que juntamos el año pasado, más lo que podamos juntar ahora, más donaciones importantes que ya nos hicieron. A ver si podemos no refaccionar, hacerla casi nueva, toda la terapia del hospital. Bueno, ¿cuánto lograron juntar con los del tomógrafo para tener una idea de cuánto falta? Con los del tomógrafo estamos más o menos con lo que se reinvirtió, que lo pusimos en plazo fijo y esas cosas. Estamos cerca de los 850 mil pesos ya. Y después tuvimos una donación importante de 100 mil pesos y, bueno, ahora vamos a ver cómo nos va acá. Ojalá nos vaya como el año pasado, que fue espectacular. Así que creo que vamos a llegar para cumplir el objetivo de la terapia porque, bueno, ahora ya tenemos el proyecto, ya tenemos los materiales y el costo y es algo importante. Importante porque... ¡Gracias!